Ortega, a ver, va Ortega, a mago, quiere gay por adentro, Álvarez, aaaaaaah! Goooool! Argentino, a las 42, buena distracción para el gol de Julián Álvarez, Argentina 1, Colombia 0, eso estaba diciendo el argentino. Ojo, que va por ahí, metí la cabeza, le decía. No, yo no estaba esperando el centro, porque la verdad que se quedó parado el arquero, mirá la que le hizo, el amague de Ortega, recontra preparada, el arquero tardó en salir un siglo, porque estaba esperando el centro de Ortega todavía, impresionante, ya lo habían hecho en el torneo, Julián Álvarez pasa, queda afuera, Ortega amaga, pero ahí se le mete de nuevo Julián Álvarez, porque claro, para el arquero es un futbolista zurdo, que pasó por arriba de la pelota, no hay forma de volver. Chala ahí.